VELEROS EN EL MUNDO Este es el primer viaje alrededor del mundo que el CEDOV realiza. El velero zarpó el pasado 20 de mayo de este año de la ciudad rusa de San Petersburgo para iniciar esta aventura marítima y esperar concluir su recorrido el 20 de julio del 2013. El CEDOV es actualmente un buque escuela de entrenamiento que alberga cerca de 200 tripulantes, entre profesionales del mar, cadetes y becarios invitados. Es muy bonito conocer la cultura de otros países. No hay otra oportunidad mucho mejor como este día para poder apreciar. Me satisface mucho venir a visitar esta embarcación. Es muy bonito, me siento muy emocionada de verla. Es agradable esta visita. Sus 91 años de creación le hacen a Creador hacer uno de los veleros más antiguos del mundo, desarrollándose en sus primeros años como un buque de carga alemán. Este barco estará en aguas peruanas hasta mañana jueves por la tarde para dirigirse hacia el continente asiático.